Música Cubre gran parte de la cuenca Yaguanabo y sus aguas desembocan al mar Caribe. El valle se muestra como una importante área boscosa tropical húmeda, cuyo ecosistema atesora a esta quebrada con valiosos recursos de flora y fauna. De manera que el paisaje es un lugar ideal para los amantes que practican el senderismo. Encuentra el país grandioso, que le gusta mucho, todo de él, la gente, su cultura y sobre todo las cosas que ha aprendido a través de nosotros. Dice que está muy contenta con este viaje, que le ha gustado mucho el país, que ha visto cosas muy interesantes, muy bonito. Dice que está impresionado de la naturaleza y sobre todo del equilibrio que hay entre el mundo vegetal y el mundo animal, que vieron cerdos en el camino acá, que oyeron el cantar de los pájaros. La descripción sobre historias, leyendas y valores naturales permite a los clientes el conocimiento más completo acerca del sitio. Aquí conocieron, por ejemplo, que la zona fue un área de protección para los esclavos y en ella se halla la Cueva del Cimarron. Un refugio para los que transitaron del Palenque, la Pastora y Trinidad, hacia este destino donde crearon sus asentamientos. En el trayecto de la excursión por el Valle de la Iguana se observan varias especies de aves en extinción, entre ellas la Cartacuba, el Carpintero, la Ayahuasa, el Tomeguín del Pinar y el Gavilán del Monte. Entre los atractivos del trayecto está la degustación de frutas, mientras otros aprovechan las opciones que propone este producto turístico. Una experiencia por la que apuestan porque Cienfuegos encanta y Yaguanabo también.